como todos nuestros vídeos tenemos aquí nuestra motocicleta que siempre nos acompaña y esto va a ser nuestra moto de pruebas así que vamos a dirigirnos nosotros prioritariamente hacia la bujía porque porque acá está todo el secreto pues qué vamos a hacer acá lo vamos a probar de las distintas formas por ejemplo si la abrimos mucho como suena y si la abrimos muy poco van a ver que también los resultados así que vamos a aflojar la bujía para darles el enseñamiento que ustedes necesitan saber para calibrar una bujía de su moto o de cualquier moto como ustedes pueden apreciar acá tenemos la bujía miren está correctamente calibrada si ustedes miran la distancia de luz entre a entre el chispero y él y el ganchito de la bujía lo que yo lo llamo en términos generales este podrán ver la distancia que es prácticamente la que es ahora esta distancia varía según algunas motocicletas y algunas bujías prácticamente quiero decir que no varía en nada toda la calibración de una bujía es la misma para cualquier motocicleta como lo repito ya sea la motocicleta honda yamaha suzuki 125 70 150 200 250 la motocicleta y la marca cualquier sea china japonés la que tú quieras la calibración es la misma como dije el método también va para bujías de chaleadoras y de automóviles importes a incluso ya sean unos autos o camionetas es la misma calibración y ahora vamos a probarlo por ejemplo si nosotros abrimos más este ganchito vamos a abrir un poquito más la cual lo voy a hacer acá en este miren vamos a aprender la cayó solamente lo jaló y le doy un golpe así y ya está miren hemos abierto un poquito más pero vamos a abrirle más porque no lo veo suficiente ya miren ahora sí si ustedes miran la bujía está completamente abierta qué pasa si está muy abierta miren vamos a introducirlo y de ahí lo vamos a arrancar eso es para que ustedes tengan una idea cómo es la calibración correcta que tenemos que hacerlo obviamente con tus para sacar una bujía si necesitas una saca bujía en caso o una llave 18 mira vamos a colocar esto y ahora vamos a encenderlo para eso voy a poner en neutro y vamos si ustedes escuchan bien la aceleración del mínimo está un poquitito poquitito acelerado porque se acelera un poco porque al momento que tú abres más la saca bujía el abres más la bujía la luz entre más prácticamente el motor se acelera y ojo que mi motor está bien a sentar su bar los sanís también pero imagínense una moto que no está del todo bien esto se va a acelerar mucho peor esto es cuando tú lo aceleras mira a ver cuando tú aceleras la aceleración no es la misma siempre tiene un poquito aguantarse ahora ustedes dirán pero porque se aguanta porque la chispa la chispa de la bujía que entra que haga el procedimiento de la combustión se abre mucho y sale una chispa muy muy débil entonces al salir una chispa muy débil obviamente no tiene una buena combustión y eso hace un poquito que pierda a jugarse la moto porque porque cuando está muy abierto la chispa no llegan arriba así al ganchito de la bujía no llega vamos a sacar la bujía para darles una enseñanza más práctico eso es lo que sucede cuando tu bujía está mal calibrada miren al estar muy abierta la bujía lo ven miren la chispa de acá arriba que entra de la bujía este rebota acá y se va la combustión está muy abierta y al estar muy abierto llega poca chispa hacia arriba entonces qué pasa cuando tú lo cierras mucho y a vuelta la chispa se retiene ahí por es que tiene que tener una calibración ni muy cerrada ni muy abierta ahora vamos a probar cómo funciona cuando la calibración es muy cerrada vamos a cerrarlo más miren ahora sí lo es cerrado la bujía lo pueden apreciar está más cerradita vamos a darle un poquito más para que tengan una idea algunos lo pasan trabajar muy cerrada la bujía porque porque cuando tú las trabajar muy cerrada la moto también se aguanta ojo si tú lo abres mucho la moto se abre se aguanta si tú lo cierras mucho también se aguanta miren ahora sí hemos cerrado más miren ya casi está chocando y en mi país lo decimos en el pinchito de la bujía no sé cómo lo llames en tu país pero les estoy dando una referencia qué pasa cuando los cielos con él lo cierras mucho la bujía vamos a ponerlo a es cerrado la bujía para que tú tengas una idea una referencia vamos a hacerlo colocando siempre la bujía adentro con paciencia amigos con paciencia estos vídeos son educativos instructivos sobre mecánica de motocicletas este método lo puedes emplear en autos en chaleadoras en cualquier moto que tú tengas lo puedes ampliar normal o emplear normal y te va a dar resultados como estoy dando ahora hemos vamos a probar con la bujía cerrada mal calibrada mejor dicho es una mala calibración cerrada muy abierta son malas calibraciones recuerden el equilibrio lo es todo en la vida así que ya cerrará la bujía vamos a encenderla si ustedes escuchan bien la moto el mínimo para estar bien pero sin embargo el mínimo está más bajito de lo que estaba cuando estaba abierta porque porque cuando estaba muy abierta la motocicleta el mínimo alza y cuando está más cerrada la bujía el poquito más calibrada cerrada demasiado la moto se baja el mínimo ves incluso a veces sienten que se quiere apagar ve ya se quiere apagar escuchan eso es porque está mal calibrada a eso se debe a veces muchos días se apagó mírenme eso se debe porque la bujía está muy cerrada porque el chispazo no abre no 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 hace buena combustión tampoco entonces qué hace la corriente llega hasta ahí entonces al llegar hasta acá el chispazo no llega con esa fuerza esa exactitud de corriente que debe palpar entre esa distancia y es por eso que la motocicleta se apaga no generando ni buena combustión ni nada por el estilo porque esto influye mucho en que tu carburador aguante una buena aceleración cuando está no estás manejando lo o sea a lo que llamamos en mi país mínimo por eso es que necesitas que esta bujía esté bien calibrada y hemos hecho este cuando está muy abierto como ustedes pueden apreciar se acelera demasiado y ahora cuando está más cerrada que pasa se apaga la motocicleta entonces que es que necesitamos calibrarle correctamente y ahora cómo lo vamos a calibrar aquí amigos no vamos a necesitar ni galgas no vamos a necesitar nada por el estilo lo que vamos a hacer amigos es les voy a dar una calibración que ustedes lo pueden hacer en cualquier lado miren así que vamos a hacerlo vamos a abrir un poquito más la bujía yo lo abro así a ver caramba está duro la cosa pero ya se abrió un poquito más ya se abrió se abrió demasiado como ustedes pueden apreciar está muy muy abierto entonces vamos a cerrarlo exacto exacto ahora cómo lo mido esto la medición correcta de la calibración de una bujía pues ya miren si ustedes van a apreciar aquí como para eso lo que vamos a necesitar es voy a colocar acá esto lo que vas a necesitar es una un dedo una uña mejor dicho a lo que llamamos tú lo que más no vas a necesitar ningún calibrador de bujía sólo van a necesitar la uña de este dedo el más grande creo que es el pulgar en la uña del pulgar es la uña más gruesa que van a hacer vas a agarrar tu bujía y lo vas a colocar acá vas a colocar una uña es la calibración la medida oficial lo tienes en tus dedos la calibración correcta de una de una bujía es una uña que vas a hacer pues vas a agarrar y lo vas a colocar tu uña cadenta y ve ahí esto una vez que ingrese tiene que ingresar tanto por adentro así ve tiene que ingresar ajustadito ni muy ajustado ni muy duro pero si más o menos apretadito tiene que ingresar ahí ve así como está ingresando acá ve y eso es la medida oficial para calibrar cualquier bujía de moto lineal de moto taxi ya sea honda vallá torito ya sea este 125 70 185 200 250 300 aunque sea la moto 1000 esa es la calibración correcta una uña tu uña debe ingresar como te digo acá ahí y ya está esa es la calibración que entra ajustadito ni muy ajustado ni muy apretado una vez que ingresó y eso es todo igualito acá agarras pruebas de esta manera por acá ingresa tu uña ahí está pero contigo la mejor forma es colocándola ahí boca abajo la calibración ahí ahí ve ven lo ven está entrando exactito y esa es la calibración correcta miren ahora miren la distancia de una uña cómo queda la calibración miren la distancia una calibración perfecta te va a dar una uña y así tú lo vas a calibrar cualquier motocicleta sólo con meter la uña de tus dedos y eso es todo amigos no hay forma tú lo colocas eso y después lo colocas acá y ahora vamos a probarlo no lo introducimos la bujía lo puedes hacer con igualito en tu chaleadora en tu en tu moto sierra en tu auto hasta en tu camión lo que tú quieras lo haces y ya está esa es toda la clave esta calibración hechas está hecho para todos esos vehículos y miren como acelera la aceleración es correcta ahora el mínimo escuchen la aceleración que no necesitas acelerar la moto con trasparado un semáforo miren escuchen perfecta ni muy acelerado ni muy bajito está en su punto y ahora así es como se debe calibrar una motocicleta ya sea como te dijo donde llamar su equipo cualquier una chaleadora o lo que tú quieras mira de hecho la aceleración todo se hace más suave escucharon por eso es que les digo esta es la forma correcta de calibrar cualquier bujía de una moto ya sea donde llamadas su equipo de cualquier carro o de cualquier camioneta o de cualquier chaleadora o de cualquier moto sierra haz esto utiliza tu uña y vas a calibrar sin ser un mecánico sin llevar a un mecánico solamente tú vas a encontrar y darle solución a tus problemas de tu motocicleta muy bien amigos este es un vídeo educativo explícitamente para aquellos que quieren aprender mecánica aprender sobre todo a calibrar una bujía de moto y de esa forma puedan solucionarse y ahorrar un par de un poco de dinero digamos y y ahorrar un poco de dinero y no llevarla al mecánico y ustedes mismos es propios mecánicos para que puedan darle solución a sus motocicletas en un lugar de repente donde deje abandonado ya te deje tirado por cualquier lado esta es la forma correcta de hacerlo sin necesidad de irme a un mecánico tan fácil tan sencillo que no necesitas ir a gastar dinero para que tu mismo calibre es una bujía fácil como te digo que lo puede hacer hasta un niño muy bien amigos eso sería todo este vídeo espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal recomendarle a sus amigos y como siempre hasta otra oportunidad que luego traer muy bien vídeos muy mucho muy importantes que les va a gustar así que amigos no se olviden suscribanse al canal y activen la campanita